Muchos pensaban que los trastes se lavaban por arte de magia México. Guión luego del éxito de la japonesa que le agradece a los tiliches que no más ocupan espacio, mientras los abraza y los deja ir. Millones de millenials han entendido finalmente un extraño concepto para sobrevivir en el mundo adulto, al cual se le conoce como hacer el quehacer. Este peculiar y raro hábito ha causado furor entre la gente joven, quienes inmediatamente compartieron el hallazgo en sus redes sociales. ¿Y ustedes a qué edad se enteraron de que lo que hace Marie Kondo significa hacer el quehacer? Preguntaron retóricamente los millenials. Sin embargo, otros millenials mexicanos han declarado que les parece ofensivo que una persona del primer mundo quiera educarlos sobre cómo hacer el quehacer. Ella debería revisar sus privilegios y dejar de romantizar el escombrar la casa, comentó Rosa Marimar, joven de 23 años, que nunca hace su cama porque está deconstruyendo la idea de hacer la cama, y también porque se la hace su mamá. Varios jóvenes de 20 a 35 años también descubrieron, gracias a Marie Kondo, que los trastes no se lavaban solitos, que la ropa no se acomoda sola, que muchas cosas que acumulan es basura, y que deben desarrollar vínculos emocionales más fuertes con sus objetos. Yo estuve toda la noche abrazando a un calcetín que no tiene su par, y un vaso del Vive Latino de 2015, para demostrarte a Marie Kondo y a mí mismo que eso aún me despierta felicidad, y que sería muy malo tirarlo a la basura, comentó el Sebas, un apasionado de juntar basura. Finalmente, los millennials revelaron que las cosas pueden ser tóxicas, tal como lo son ciertas personas, situaciones, mensajes, acciones y hábitos, por lo que han aceptado que sólo se quedarán con aquellos objetos que no sean ofensivos, denigrantes, hirientes, abusivos y privilegiados. ¡Suscríbete!